Hola a todos, bienvenidos a este Viernes de Cápsulas. Y el día de hoy, junto con Melisa... Hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, me da gusto. El día de hoy, junto con Melisa, vamos a hablar de esta película de Apple TV, que se llama Palmer, que es una película... Empieza por platicarnos de qué va Palmer, querida Melisa. Bueno, se trata de un hombre que ha terminado una condena en una cárcel y regresa a su pueblo a vivir con la abuela y por situaciones totalmente inesperadas, pues termina viviendo o haciéndose cargo de un niño, pero pues es un niño que tiene características muy particulares, ¿no? Y básicamente de eso se trata, ¿no? Exactamente, de un niño que se viste como mujer, que juega con puras niñas y que en el pueblo, pues como bien dicen, pueblo chico infierno grande, ¿verdad? En el pueblo lo tratan como pues un afeminado, cuando en realidad el niño, y esto fue lo que me gustó de la película, cuando en realidad el niño no conoce esas cosas, ¿no? No conoce lo que es ser gay o afeminado, o sea, para él esto de sentirse cómodo con las niñas es lo que le va. Y eso es lo que me gustó de la película, que no lo... Es una película que no sexualiza el comportamiento del niño, sino que por el contrario, nos hacen ver que él se siente cómodo conviviendo con las mujeres, no así con los hombres, porque les ve una actitud agresiva, ¿no? Exacto. Y todo esto tiene que ver por la mamá, ¿no? Porque la mamá también le fomenta una manera de ser, pues vistiéndolo, comprándole ropa de mujer, como que le fomenta este tipo de actitudes. Entonces, cuando también la mamá, yo creo, no sé, tú ahorita me vas a decir, Melisa, debería de fomentarle también la otra parte masculina, pero la mamá, como bien vimos en la película, se la viven las drogas, pues obvio, no le pasa ni por aquí cómo educar a un hijo, ¿no? Y sabes también, bueno, a ese respecto, ¿qué nos tienes que decir? Sí, en primer lugar, yo coincido contigo también en que el niño está viviendo como en un mundo de fantasía, porque además no solamente es que él se quiera vivir o vestir como niña, sino que él está totalmente metido en una fantasía de hadas, ¿no? De hadas y de princesas, donde todo es bonito, donde todo es feliz, donde todo es alegría. Y entonces uno podría pensar que lo que él está haciendo es refugiándose de los problemas que tiene en la vida por tener una mamá totalmente incompetente, perdida en las drogas, un padre ausente y además la figura de un padrastro, que es muy agresivo, ¿no? Entonces yo lo que pensaría es que el niño lo que hace es que precisamente al refugiarse en esta fantasía de princesas, él se pone muy como a salvo y además, porque tal como lo dices tú, coincido totalmente, las figuras masculinas para él son muy desagradables. Entonces él no se quiere identificar con los hombres que conoce, porque son borrachos, porque son groseros, porque golpean. En cambio, lo femenino y que como también decías, lo ven las niñas en la escuela, le parece mucho más amoroso, más gentil, más amable y por eso quiere estar de ese lado. Y yo sí creo que es un escape para él meterse en ese mundo de las hadas y no tener que ver lo doloroso y lo cruel que puede ser el mundo a veces y sobre todo ese mundo donde él está. En cuanto a la mamá, pues sí, la mamá es totalmente incompetente, pero yo lo que veo es que en algunos momentos ella intenta tener actitudes tiernas con él y eso como que fortalece más la idea que yo tendría de que por eso se identifica más con la mamá, porque la mamá intenta acercarse, es cariñosa, pero por supuesto que eso no es suficiente para criar a un niño, ¿no? O sea, falta mucho más. Y por eso cuando llega Palmer a su vida, pues el niño se siente feliz también con él, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que me gustó de la película? Cuando Palmer le pregunta al niño, ¿y te vas a casar con su amiguita, con su mejor amiga? Como tratando de averiguar si él tenía otras intenciones o si tenía otras inclinaciones sexuales, ¿no? Y el niño le contesta con esa inocencia y con lo cual me comprobó que es una película que no trataba de sexualizar al niño, sino más bien de mostrarnos que hay muchos niños así, le contesta, sí, hemos hablado de que nos vamos a casar, pero es muy mandona y eso es lo que no me gusta. Entonces, yo dije, qué bonito, de eso se trata la vida, ¿no? Hay niños con niños y niñas que te sientes cómodo trabajando o jugando con la otra parte y no con la gente de tu mismo sexo. Y no por eso quiere decir que tú ya vayas a ser del otro bando, ¿no? O que ya estés sexualizado. No necesariamente, exacto, no necesariamente. Hay niños que viven esta etapa, digamos, como de buscar una identidad y de sentirse similares o más cómodos, como tú dices, con un sexo, con el otro, con un tipo de juego, con una actividad. Y eso no necesariamente está definiendo una orientación sexual futura, ¿no? Ni al revés, ni tampoco todos los niños que juegan fútbol y que siempre están con los otros niños y se pegan, ya por eso tienen garantizada una heterosexualidad. Aquí no sabemos ni lo uno ni lo otro, pero lo que sí sabemos es que, como tú dices también, cuando llega a Palmer, primero también él se sorprende y no sabe muy bien cómo tratarlo, pero inmediatamente después, en cuanto se encariña con él, él hace el acto de amor más grande que se puede hacer, el único, en realidad, que es la aceptación. Uno acepta como es y ya no se pelea con eso. Y así como a ti te gustó esa parte de cuando dice que han pensado casarse, pero que es muy maldona esta niña, a mí me gustó cuando él se quiere disfrazar de princesa y Palmer le dice, a ver, ¿tú cuándo has visto un hombre, un niño varón, que se disfraza de princesa? Y él le dice, no, pues ninguno. Y entonces Palmer le dice, ¿y eso qué te hace pensar? Dice, pues que voy a ser el primero. Sí, muy linda, sí, muy preciosa. Es que sí, ¿no? Por ejemplo, hay tantos niños, te digo, te repito, de tantas niñas, yo me daba cuenta que los niños podían hacer y deshacer en este mundo, y yo decía, ay, qué envidia me dan, cómo quisiera yo también andar de pantalones, y treparme, una de mis hermanas lo hizo, y bueno, era feliz, y mi mamá nunca le prohibió andar jugando canicas, mi hermana sabe jugar canicas, trompo, todo, y ve, y está casada con su hijo y todo lo demás, o sea, una cosa no está reñida con la otra. Exacto, y si en un momento dado así fuera, ¿no? Si él finalmente sí tuviera una orientación homosexual, pues también qué bonito y qué importante tener figuras a su alrededor que lo amen por lo que él es y que lo apoyen y punto, ¿no? Que no sea un tema, pero sí, no necesariamente está determinado que así va a suceder, de hecho, pues la película no nos deja ver mucho más allá, ¿no? Del futuro, cómo crece este niño, pero yo sí pensaría que la buena influencia de Palmer en su vida como un hombre que se ha equivocado, que ha pagado sus errores, pero que ahora está luchando por salir, podría ser muy bueno también. Exacto, pero aparte tampoco es un error grave, lo cual también nos deja claro que es un ex convicto, pero no cualquier ex convicto. Ah, claro. Un ex convicto que no tenía una deuda ante la sociedad grave, ni tampoco estaba rencoroso, ni era difícil para él rehacer una vida, ¿no? Exacto, una persona con un espíritu muy sólido, y muy grande, ¿no? De salir adelante y no dejarse vencer, y es lo que a ese niño le hace falta. Exactamente. Y qué bueno que le llega, ¿no? Sí, y un niño que actúa magníficamente, las actuaciones son maravillosas, véanla, por favor, este fin de semana se las recomendamos ampliamente, está en Apple TV, Palmer y Justin Timberlake, el nombre del niño, ahora sí se los debo porque no me lo sé, pero qué buen actorcito es, yo creo que vamos a saber mucho y muy pronto de él. Sí, muy recomendable. Pues, muchas gracias, despídete Melisa, ya nos vamos. Gracias, gracias, y sí, espero que vean la película porque tiene un mensaje muy bonito. Muy bonito. Bueno, hasta luego, nos vemos el próximo lunes con los chicos en su lunes de chismes. Hasta luego. Hasta pronto, bye. Tienen un buen soporte para tener tanta gente conectada, pero algunas sobrevivieron. Y quiero resaltar el trabajo de Ticket, esta empresa que tuvo más de 630 conciertos en 2020 y fíjense que para este año planean tener lo mismo. ¿Cuáles son las estadísticas de un show via streaming? ¿Realmente están funcionando? Pues déjenme decirles que sí. Esta plataforma ya tiene alianzas con 28 países para que puedan ver también los conciertos en España, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, entre otros países. Además de que pueden soportar hasta un millón de espectadores con varios shows en simultáneo. Puede ser que yo esté viendo el concierto de Paulina Rubio, por ejemplo, alguien en Colombia está viendo a Gloria Trevi, etcétera, etcétera. Que resalta también que Alejandro Fernández fue uno de los primeros artistas que rompió paradigmas, ya que se vio su concierto en muchísimos países y fue de los primeros en rebasar los 100 mil espectadores virtuales. Lo cual quiere decir que está creciendo mucho esta unidad de negocio y vino para quedarse porque al final también les está permitiendo a los artistas llegar a países que a lo mejor no pisan con las giras. Además, déjenme comentarles que Ticket está en estos momentos trabajando en 40 espectáculos. Viene el show de Mario Bautista, Alejandra Guzmán, Alejandro Sanz, Cristian Castro, Amanda Miguel, entre muchísimos otros, Caifanes y también tiene obras de teatro y otro tipo de espectáculos. Así que visita la cartelera de eticket.com y ahí podrán adquirir sus boletos. El streaming llegó para quedarse. Le cuento que se armó la de Dios es Padre en Corea del Sur. Sí, cuando más de 20 idols fueron señalados de lastimar física y emocionalmente a sus compañeros de secundaria y aunque algunas de las acusaciones fueron desestimadas, pues le cuento que no le pasó así al actor Jisoo. Sí, a quien recordamos en el drama La Poderosa Dobo Gonzo y actualmente lo vemos en el río donde sale la luna. Uy, le dijeron de todo bueno hasta matón. Un joven a través de una página de internet lo señaló de maltratarlo físicamente, emocionalmente y hasta de haberse ido a los golpes en contra de él. Dice, se me iba encima, me pisoteaba, me maltrataba y me golpeaba. Bueno, hasta le decía maldiciones. El cuate vivió deprimido y vivía con un constante temor, ya que no podía estar tranquilo ni en los pasillos, ni en el baño, ni en la cafetería, porque Jisoo, bueno, literal, o les aventaba la comida que el kimchi y los jitomates currí o, bueno, les quitaba el asiento, se metía a la fila. Las acusaciones fueron otras más. A esta acusación se le siguieron otras más, donde algunos, bueno, aquí en México le diríamos que es un patán, porque algunos escucharon algunos comentarios acerca de su vida sexual con la novia. Bueno, algunos le advirtieron a la chica que tuviera cuidado con Jisoo. Jisoo, ¿qué hizo? En vez de mejor morderse la lengua y quedarse bien calladito, pues se le fue a los golpes a la persona que lo desenmascaró. Esta situación no la pudo soportar la opinión pública en Corea del Sur, quien a través de más de 5.000 firmas pidieron la salida de Jisoo del drama Donde Sale la Luna, el río donde sale la luna. Y bueno, ¿qué cree? Pues sí, después de una junta breve con los productores y los dueños del canal, decidieron darle las gracias, aunque quedaran por grabar los dos últimos capítulos del K-drama. ¿Y qué cree? Jisoo también hizo lo propio en una aparente y sentida carta de disculpa, donde aseguraba que ninguna disculpa podría menguar el daño que había hecho a sus compañeros y que se sentía profundamente arrepentido de las cosas del pasado. Ay, 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 estos chicos tan guapos, tan bonitos, pero tan mal educados. Hola maliciosos, soy Alan y hoy les voy a recomendar las guerreras mágicas. Vamos a iniciar por la historia. Se trata de Lucy, Anaís y Marina, tres chicas que son enviadas al mundo de Zéfiro por la princesa Esmeralda. Sin saber mucho al respecto, Esmeralda les dice que ellas son las guerreras mágicas y que únicamente ellas pueden salvarla a ella y al mundo de Zéfiro. Sin saber nada, ellas deciden aceptar esta misión y se convierten en las guerreras mágicas. ¿De qué tratan las guerreras mágicas? De estas chicas y pues incorpora la parte mágica, también un poco como esta onda de videojuegos tipo RPG como Final Fantasy o me atrevo a decir un poco como el Señor de los Anillos que es medieval, mágico, incorpora todos estos elementos y posteriormente en la historia también incluye robots. Sin embargo, en su época siento que no lució tanto porque tenía competido ambos campos. Las chicas mágicas pues Sailor Moon, los robots, la visión de Escaflón, Macross, Gundam, como que no encontró ahí el lugar y no pudo destacar de la manera que podría destacar hoy en día. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día los Isekai dominan la animación. ¿Qué es un Isekai? Trata de exactamente lo que les comenté, llevar un protagonista a un mundo en el que es completamente requerido. Y Sword Art Online Overlord nos mostraron desde su primera emisión que son historias que la gente le encanta estar viendo y de hecho han pasado años y pasan las temporadas y llegan de cuatro a cinco historias así cada temporada de anime. Entonces pues la gente los ve. Pero las Guerreras Mágicas se destaca porque tiene lo mejor de los tres géneros. Si pensamos en robots que contemporáneamente han partido el anime y que de verdad han hecho un parteaguas, podemos pensar en Evangelion, Tengentopagurren Lagann, incluso Code Geass y Euroca 7. Son títulos muy muy buenos. ¿Y qué tienen? Robots imaginativos. Las Guerreras Mágicas lo tienen. Si pensamos en Chicas Mágicas está Madoka Mágica. ¿Qué nos ha mostrado Madoka? Que si llevas a tu personaje a un límite y que le demuestres que la historia puede ir a más que ser solo color de rosa, pues ¿qué puede hacer? Que sea temporal, que la gente lo siga viendo sin importar el año en el que esté. Y las Guerreras Mágicas la tienen. Yo les puedo decir que el final de la primera temporada es probablemente uno de los mejores finales que se puedan encontrar. Tiene un giro de argumental tan bueno que de verdad ustedes no lo vean a ver venir. Ahora, si ustedes quieren ver el anime, son 52 capítulos y ya está en Amazon Prime. Recordemos que pues igual es una recomendación retro, entonces sí es más larga. Si ustedes quieren ver las obras, que son una historia completamente alterna, la pueden encontrar en YouTube. Y si quieren leer el manga, que personalmente me gusta un poco más, pues también lo pueden buscar o comprar porque está por Editorial Camite. Tengan un excelente fin de semana y espero que les guste mucho las Guerreras Mágicas, tanto como a mí. Hola chicos, esta semana les quiero recomendar la plataforma VIX. Aquí les pongo el nombre para que la puedan descargar. Está disponible para Android y iOS. ¿De qué va esta OTT? Pues es una plataforma que ofrece series, telenovelas, películas, documentales y un montón de contenido gratuito. Eso es maravilloso porque ya estamos también hasta acá. Debe estar pagando tanta plataforma con la llegada de Paramount. Bueno, esta VIX es gratuita. ¿Qué ofrece? Tiene un contenido bastante grande de telenovelas clásicas, por ejemplo, de Colombia, Venezuela. Les recomiendo muchísimo La Sombra del Deseo. Es una novela erótica que salió en los noventas con Omar Fierro y Amparo Grisales, que la pasó Televisión Azteca como a medianoche porque era un poco fuerte en las escenas, pero está muy buena. Tiene clásicos como Mi Gorda Bella, La Mujer de Judas, Los Tres Caínes. Esto es por una alianza que acaba de firmar con RCN Colombia. También para Estados Unidos adquirió La Muchacha que Limpia. Esta serie, corta miniserie de siete capítulos, está dando mucho de qué hablar en el mundo, ya que fue adquirida por diferentes jugadores. En México ya la está haciendo BTF Media y también la van a hacer en Estados Unidos Warner. Así que vamos a ver cómo queda. En películas tiene grandes clásicos, tiene películas recientes más no estrenos, aclaremos. Algo de terror se los recomiendo porque tiene muy buenas películas, incluso algunos títulos que no encuentras ni en Netflix ni en Amazon. Tiene un canal de documentales, también uno de, por ejemplo, maquillaje, de cómo se usa esto, de qué no hacer, qué hacer, hasta lo más rosa de cómo les dijeron que sí las parejas. Por ejemplo, Thalía y Tomi Motola, que qué flojera, pero bueno. Así que ya saben, la recomendación de esta semana es VIX. Aquí les dejo el nombre, descárguenla y me cuentan qué les pareció.